¿Y Salpé? Vale, yo te lo voy a poner. A ver si tengo cal. Bien, tiene. Ya tengo cal. Sí, ya tiene. Ay, es lógico que me salió. Que bueno. Es el Mateo sacó fibra, ¿verdad? Ah, sí. Va a ser mi abuela. Sí, ya. Ya se ha faltado miedo aquí, ya. Es lo que da alegría y tiene. Ay, sí. Qué bonito es cuando hay niños. Ah, sí, es una alegría, mi amor. Es una bendición. Es una bendición. Sí. Es una bendición. Chepito. ¿Qué manda, mamá? Venga. Vas. ¿Qué? Vaya a meter una pastilla allá en la cabecera de la cama. Voy a hacerse menos, ¿ve? No me duele la cabeza. Bien, claro, tienes el pelo. Bájese. Sí, está en la vista de la boca. ¿Dónde está la pastilla? 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 Un poco. Este. Aquí está. Aquí está. Aquí está, nada más, mira, Kevin, vaya a tener un vaso de agua. ¿Ya está? ¿Y Marley? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, yo creo que está acostada en la cama, que me va a dar... ¡Marley! ¿Qué pasó? Que quedara otra vez, digo yo. ¡Venga! ¿Sí? ¿Cómo no vayas a ver si ya pusieron las gallinas? ¿Aquí? ¿Sí? A ver si cuantos hay para comer al almuerzo. ¿Vaya a saber? A ver si ya cuantos huevos vamos a comer. Hay huevitos para preparar. Nadia no he venido a recoger, ya hay bastante. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Ah, bien! Va a alcanzar trece huevitos. Esto lo vamos a preparar para el almuerzo. ¡Ahí está, ya quedó su suave. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien hay! ¡Hay huevos! ¡Ay! ¡Sí, trece! ¡Ay, no! Ya pusieron bastante la... ¡Ajá! No había nos cobró. ¿No contó cuántos? Trece hay. ¡Trece! ¡Ah! ¡Bien nos alcanza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien nos alcanza! ¡Trá ese bien. Como no hayan nuestro escogido. ¿Esta deja ahí a ver? Sí, deja ahí a ver. Vamos a hacerla para almorzar. Buenos días mamá, Dayen, ¿será que me permite un momento solo con mi mamá? Por favor. Yo quería platicar con usted. ¿Sobre qué? Lo que pasa es que yo estoy molestando a una patoja y ahorita yo quiero ya una relación en serio con ella y quería ir a sacar permiso con los papás de ella, no sé si... ¿Cómo le diría yo? ¿Qué piensa usted al respecto de eso? ¿Qué consejo me da usted? Yo lo que te puedo decir es que si ya lo pensaste muy bien ya, porque buscar mujer no es solo de ir a traer y a esto. ¿Cómo? Sí, es cierto. De buscar mujeres tienes que ver si ya has hecho tus cosas y si en verdad ella te quiere también. Sí. Porque a tus hermanas ¿cómo están pasando? Pues este es el mío, miedo mío, pero por eso yo ya quisiera juntarme, yo de verdad quiero a esa chava y quería ir a sacarle permiso. No sé si se traía bien de ir a sacarle permiso o qué consejo me daría usted, porque la verdad si quisiera yo acompañarme para que usted tuviera un apoyo aquí en la caja, que le ayude en algo. Porque veo yo que la mujer de Alonso y de Mateo son algo de las ganas y por eso es que... Y por eso es que... Y por eso es que ve vos también, porque tal vez vas a traer una tal vez más tío todavía que ella. Sí, hombre. Sí, hombre. Yo miro yo ya a Mal ya está cambiando un poco ya. Me había costado, pero ahorita gracias a Dios que el carácter día ya como que se ya quiere cambiar ya. Vos ya miraba, que mi hermano ya va a tener novio, a ver qué huevona voy a traer vos. ¿Sabes qué grano? Tal vez más tío que las otras dos. Yo digo, a ver qué grano, no se voy a traer ellos de él, a ver qué voy a traer ese. Pero hay que ver primero, a ver si no es huevona. Pues eso que te aconsejo yo, mi hijo, porque ya ves que es tanto sufrimiento. Sí. Ajá, hay que pensarlo bien. Cuchica, si yo hablar sola quería con ustedes. Para todos chismosos, váyanse para adentro. Si yo hablar sola quería con ustedes y por eso mandé a la baile. Ni que de eso, andamos hablando. Ajá. Váyanse para todos chismosos. Yo... Si quieres hablar, andas para allá, mira. Puc chica, solo porque no tengo casa, si no me fuera para otro lado. Pues sí. Ojalá que no me escuche, pues sí. Y yo quería. Ya sé que te digo yo también. Ay, si ya lo pensaste bien, pues. Y también, como te digo, váyanse, no solo es nomás la voy a traer, porque una persona cuesta para crecer un güirito, váyanse. No sé si los papás, váyanse, ellos han sufrido también, váyanse. Sí, han sufrido con su hijo, váyanse. Tienes que llevarle algo. Pero no solo vas a llegar con los brazos cruzados también. Sí. Porque él tiene que llevar algo. Sí, pero yo ahorita un permiso ir a sacar. Ah, sí, sí, con permiso. Ajá, amor, que me acepten. Lo vas a traer a enseñar. Sí, eso va a ser una sorpresa para usted. Ah, va. Eso va a ser una sorpresa, espero que le caiga bien a usted y a usted a ella. Bueno, entonces yo voy a platicar con mi novia, voy a ir a verme un rato con ella. Ya que ya llevo un día de no verme con ella, yo ya tengo ganas de ir a verme con ella. Voy a ir a verla, ahí regreso al rato. Vaya, hay que apurar pues, porque ya ves que hay que ver que se hace también aquí. Hay trabajo que hacer. Sí, por eso como ya hice mi trabajo ya, ahorita voy a verla. En mi pala hay que limpiar, mira como tiene monte el yucal. Voy a ir a verla un rato. Vaya, ahí se apura pues. Vaya, ahí se apura pues. Vaya. A ver qué clase de mujer va a traer esa patoja. Ay no. Se metan a buscar novia y no saben en qué se van a ir a meter. Voy a ir a verla, hermano. Vaya, ahí se apura pues. Ya viste para donde se fue, mira vos. Vamos a ver en la esquina. Vamos a ver con quién se fue. Vamos a ver con quién se fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Corre, corre, corre. Mamá, mamá. Vamos a ir a ver ahí mi tía. ¿Dónde? Los dos van ahí. Sí. Ahí se apura. Están subiendo arriba los palos porque es peligroso. Cuidado. Ahí se apura. Todo un rato van a ir a ser. Al 5, mi amor. No, muy tarde. Ah, hasta el 5. ¡Pensamos! 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 Se van a ir. ¡Pensamos! ¿Quieres ver a tu papito? Sí. ¿Quieres ver a tu papito? Sí. Sí. Vamos a ir a ver. ¡Qué suerte la mía! ¿Verdad? ¿Yo para su casa iba a ir a verla? ¿En serio? ¿Qué pasó mamita? ¿Qué pasó? Sí. Sí. Pues sí, yo a su casa iba a ir a verla, pero... ¿A dónde iba papi? Ahí iba a hacer un mandado con una señora. ¡Oh! Sí, sí. Miren pues qué casualidad. ¡Qué suerte la mía! Yo voy a verla. ¿Van todos? ¿Van todos platicamos un ratito aquí? Sí. Amor, tengo tiempo. Sí. ¿Qué pasa mamita? ¿Qué pasa mamita? Sí. ¿Qué pasa? Mira que yo le estaba comentando a mi mamá que yo ando con usted y me dijo que sí, estaba bien que yo hablara con sus papás. ¿Qué dice usted? No, pues sí. Dice que le comenté un poquito. ¿Sabes qué? Él... ¿Le parece verdad que él dice que usted es un buen hombre? Pues gracias a Dios como él. Dice que usted me aceptó como mi nena. Sí. Yo ya le había comentado y él me dijo que es mejor que usted vaya a hablar con él y no estar parándome aquí en la calle. Sí, exacto. Entonces a ver qué día voy a ir a hablar con él. Entonces en el momento... Que no llora la nena. No, no llora. ¿La chica? ¿Mamita? Sí. Yo quiero a tu mamita. ¿Este quiere a su papito? Sí. ¿Me quiere a su papito? ¿Me quiere a su papito? ¿Qué le dice con usted? Su papito. ¿Dale un besito? Uy. Venga, mamita. Así como la quiera a usted también quiero a su mamita. ¿Ya vieron? No se metan la cabeza. Mamita. ¿Ya vieron? No se metan la cabeza. Ya pronto te va a seguir a ir conmigo. ¿Sí? ¿Quieres ir a ir con papi? ¿Quieres ir a ir conmigo? Sí. ¿Y usted? Está bien. ¿Cómo dijo la nena? Sí. Ella está contenta. Ella está contenta de... Estás contenta mami. Ya vio. Entonces todo va a la perfección. Entonces calidad todo. Ya que... Hasta la nena me dice. Papá. Sí mira papito. No así decía. Mami. Viene mi papi. Viene mi papi. Así dice. Ay qué bonita. Me siento... Ay yo me siento contenta que ella me diga. Papá. No cualquiera lo dice. Porque como no estoy familia ve. Claro. Y... Ya me dice papito. Ya ve. Me siento contenta porque me quiere. Ya voy. Me quiere bastante la nena. Estoy muy contento. Por esa razón yo... La quiero llevar ya a vivir conmigo. Porque... Todo va... Todo va bonito. Sí. Y espero que mi mamá me acepte así. ¿No le ha dicho? No. Yo no le he dicho nada. No. Yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho nada. Que me acepte... Usted tiene una nena. Pero... No. Creo que todo es mi vida. Ella tiene que aceptar... Mi... Mi decisión. Ajá. Mamá. Ahí está mi hermano. Pero... La mujer carga una patata. Mira. Mira. Ahí está mi hermano. Mira una ujirita cara. Sí. Y la mujer mira. La mujercita bonita mira. Mira la ujirita mira. Mira la ujirita mira. Tiene... Ya tiene marito. Ya tiene una ujirita aquí. Vamos a hacerle a mi mamá. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Dale la vuelta. Me duro. Qué mami. Tú laden de gera' estías. Sí. Los patos ya vienen ya. No por favor. Dijeron que hasta los tenguen. Mentirosos. ¿Quía ya vieron? 可以. con su mujer con su novio más que todo y un agüirito tío ya tienen agüirito nosotros nos venimos a avisar y él como es que se iba a golpear a usted a mamá, no era para avisarle a usted en donde está en la subidita está en el tanque le tenían en el tanque tenía subido el agüirito el Giovanni tenía en el tanque el agüirito a ver que era si, tal vez ya el hijo tiene la mujer ya, tal vez cuándo tiene por eso nos venimos creo que más pio fue a conseguir yo creo que sí, más pio fue a traer con cría que calor que es y por eso se vieron ustedes corriendo ya no se vieron a mi tío ya no se vieron a avisar van a ir todavía tal vez, mejor sí vamos a ir vamos a ir a jugar todavía, con la que ya no esté en el para que no se den cuenta que nosotros les venimos de chingucer a usted ay, no los vio él no, no los vio no, no los vio no, no los vio mejor será que nos vamos a ir a ver ah, mejor no vamos mejor no vamos ¿qué tal si nos van a decir allá? mamá también mejor ya no vamos a ir mamá ya no vamos a ir ya no, porque todavía no puede ver nos va a cachar no, ya no es ahí ya no vamos a ir mamá no vamos a ir a usted le van allá les vinieron a avisar no, no nos van a pegar no, no nos van a pegar mamá mamá ya no se va ahí y ellos ahí se quedaron sí, ahí está todavía estamos platicando todavía no voy vamos a ir a ver vamos a ir a ver